La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policíaco, prende tu televisor y... Nos encontramos en la calle 15 con 21 diagonal de Jacinto Canet, donde en estos momentos se está realizando, se está llevando a cabo este accidente vial en esta arteria, en esta avenida que conecta a Residencial Pensiones. Es este automóvil blanco con placas de Yucatán ZAA2606, que se vio involucrado en este accidente vial, estamos observando como quedó el faro de este vehículo, quien al parecer transitaba en esta avenida, y ha impactado a el vehículo que está también aquí con placas de Quintana Roo, UV Chica S 683A. Este automóvil blanco también se vio afectado en este accidente vial. Aquí en esta avenida es la calle 15 con 21 diagonal de Jacinto Canet, esta arteria que conecta con Residencial Pensiones. Al parecer son tres vehículos los que están involucrados. En estos momentos estamos observando otros de los vehículos que también se vio un poco afectado por esta situación. En la parte trasera también fue golpeado. Es ZA B Chica 8608, la placa de este automóvil, que también se ha visto involucrado en esta carambola que se realizó en esta arteria. Ya está aquí los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades y saber quién será el responsable de este accidente vial que se está registrando en esta mañana. Es que al parecer se trata de una carambola que si bien las afectaciones para algunos es menor, siempre hay que, siempre tienen la autoridad que venir para saber qué es lo que ha pasado. Vamos a ver si esta señora nos puede informar un poco. Ya está aquí, por supuesto, la SCP para poder deslinde de responsabilidades. Es la unidad 6179 del sector poniente quien está atendiendo este percance vial. Asimismo, está otra unidad de la Secretaría, la 6200, quien ya está aquí atendiendo este percance vial que se está suscitando. Y es que al parecer este vehículo blanco transitaba por esta arteria cuando se vio impactado. Ya están levantando los datos de los involucrados. Apenas llegue el perito, marcará la zona y podrá retirar estos automóviles, ya que están pues aquí prácticamente a la mitad de la arteria y el tráfico vial. Se está complicando un poco por esta situación, sin embargo, hasta el momento, pues es bastante fluido. Esto se está suscitando aquí en esta arteria, la calle 15 con 21 diagonal de Jacinto Canec, donde tres vehículos se vieron involucrados en este accidente vial. Este automóvil que está observando usted es uno de los que recibió el impacto. Es las placas de Quintana Roo UBChicaS683A. Quien ha recibido también un impacto al parecer y va a doblar porque quedó exactamente en esta arteria de un costado. Están a la espera de que lleguen las aseguradoras de las otras partes para saber qué es lo que ha sucedido. Oficial, más o menos, ¿qué es lo que pasó? Pues no, no, bien, nosotros nos llamaron por una infecuencia, es todo, y pues venimos a ver. ¿Qué le indican? Pues nada, pues, gracias a Dios, pues no hubo lesionados y pues ahí vamos a ver. ¿Ese automóvil transitaba sobre este? Transitaba sobre la 15 y el yeta blanco transitaba de, bueno, en la 21 diagonal. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿En teoría el yeta blanco se pasó? Pues no sabes decir, no, no, pues, porque todavía no, hasta que venga el perito, él va a decir lo que... ¿Determinar, no? ¿Ambos son seguros o todos bien seguros? Pues al parecer creo que sí, creo que sí. Lo que pasa es que vamos a pedir datos, todo eso. Perfecto, Fizal, muchas gracias. Escuchamos a las autoridades, pues hay que esperar a que lleguen los peritos, ya que, pues, cada uno dice su versión y será precisamente el peritaje quien dé prueba de los resultados, de quién será el encargado de esta situación. Las imágenes son de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Fátima Ramírez. No se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por Sips de Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y...